La verdad que se hace todo muy difícil, la verdad que por ahí toda la gente que representa nuestro rubro, la parte cultural, artística, creo que la está pasando muy mal. En mi caso particularmente uno trata todo el tiempo de reinventarse hasta que por ahí se van acabando las herramientas, ¿no es cierto? Pero bueno, lo importante es por ahí tener la conciencia tranquila de saber que uno por ahí se está cuidando. Es difícil también, Juli, entender ciertos parámetros que son ya ilógicos e irreales y el que también yo digo, ¿por qué nosotros no podemos trabajar, no podemos tocar cuando ya hay muchas otras actividades que se habilitaron, que tampoco tienen sentido? O sea, vos podés ir a jugar a una cancha, al fútbol podés hacer cualquier tipo, que me parece perfecto, pero también lo que no entiendo por ahí son ciertos parámetros y en qué se basan y en qué se rigen para bloquear un rubro como el nuestro que verdaderamente está muy castigado. Nosotros hace más un año y medio que no podemos laburar. Bueno, yo, gracias a Dios, tuve la posibilidad de hacer muchos conciertos virtuales que fueron más que nada darnos una mano entre un montón de gente que la está pasando igual o peor que nosotros. Pero bueno, ya cada vez se hace más insostenible, llegan los primeros días del mes, los impuestos cada vez suben más. O sea, la verdad que es muy trágico lo que nos está pasando, pero bueno, tratamos de ponerle la mejor energía de que todo sea un aprendizaje también, ¿no es cierto? Guille, ¿y cómo se hace justamente por esto que contás para vivir en estos tiempos de pandemia? ¿Te reinventás? ¿Hacés otras cosas? ¿Cómo vive hoy un artista? Vende pastelitos. Vende pastelitos, sí, me encanta, pero hoy yo te compro. No, ¿cómo tenés? ¿Ves apoyo de la gente a través de las distintas plataformas o bien del gobierno? ¿Cómo está viviendo hoy un artista? Mira, Beti, nosotros, el año pasado, yo tengo la fortuna también de por ahí ser vecino de Seba Sánchez, que es un maya, que es un amigo de toda la vida, es un excelente músico, director musical de Los Aloncitos. Bueno, la cuestión es que nosotros, a modo de darnos una mano entre todos, así como bien decís vos, por ejemplo, vender pastelitos, nos ha pasado de que hemos hecho conciertos virtuales donde gente que vendía pastelitos, que vendía facturas, gente que tiene un showroom, gente que, no sé, que... Se juntan diferentes emprendimientos, digamos, ¿no? O sea, hicimos una cadena de ayudas entre todos, tremenda, nosotros llegamos a tener 130 auspiciantes, para que te des una idea, de la cual todos los auspiciantes, ya sean pequeños, medianos, emprendedores, a todos les fue bien porque fue una cadena que la generamos, ¿no es cierto? Pero eso siempre fue en el tiempo donde verdaderamente se respetaba la fase, ¿viste? Cuando todo empezó a volver a la normalidad, nosotros cortamos los virtuales porque obviamente ya nos redituaba y porque la gente también ya necesitaba salir, ¿entendés? O sea, necesitaba tener por ahí un poco de vida social. Y ahora que volvimos de vuelta a fase 3 y que se cortó todo, arrancamos de vuelta los virtuales con Seba, hicimos 7 ediciones y la verdad que también, gracias a Dios, fue de gran ayuda para nosotros, más allá de que por ahí nosotros cobramos una entradita súper simbólica, pero la idea siempre era hacerle ganar muchos premios a la gente, de que la gente también en sus casas se divierta, se olvide de los problemas de este maldito COVID que la verdad que nos está haciendo mucho daño. Entonces, bueno, nosotros por ahí buscamos esa manera de reinventarnos.